Hola, bienvenidos a Pasatiempo. Hoy vamos a armar Titanic, el barco de la leyenda, ahora número 24. En este número vamos a conocer las instalaciones médicas dentro del Titanic, que además de ofrecer servicios de Bajostán, bar, alberca y sauna, también tenía instalaciones médicas. Una de las cosas que podemos ver ahí es alguno de los instrumentos quirúrgicos que se contaban en la época. Tenemos un anuncio de dentista, donde menciona que la mayoría de la gente no cuidaba bien sus dientes. La farmacia. Tenemos los doctores dentro del barco. Había dos doctores y dos enfermeras. Ambos murieron, ambos doctores murieron en el desastre. Y tenemos nuestras instrucciones y tenemos nuestras piezas. Vamos a abrirlas. Vamos a ver qué va bien. Esta trupetera se salió. Tenemos una pieza del barco y parece que es todo. Adiós. Abrimos. Aquí tenemos nuestra primera ancla. Tenemos tornillos. Otros tornillos. Y nuestra pieza grande. Se ponen por aquí. Esto a dios también y a dios también. Y pues vamos a darle. Vamos a bajar esto un poquito para que puedan ver. Y bueno, lo primero va a ser colocar. Vamos a colocar la pieza que nos vino dentro de nuestro modelo. Ahora déjame quitar esto por aquí para no voltearlo. Y vamos a colocar este acostadito. Así. Y lo vamos a atornillar con los tornillos. No, todavía no atornillamos. Vamos a ponerlo hasta aquí. Y vamos a tratar de colocarlo primero en su posición. Así. Y que quede por debajo de esta parte blanca. Lo que a lo mejor va a ser es atornillar esa y ponerla encima. Para que sea más sencillo. Listo. Y lo volvamos a atornillar. Y nos queda así. Curiosamente, esto es lo que a mucha gente no le ha gustado de este modelo. Que se nota mucho el ensamble. Pero pues ya considerando el tamaño final, yo creo que no va a ser tan notorio. Ya que tenemos esa pieza, vamos a ver que continúan las instrucciones. Vamos a atornillarlo con tres tornillos LM. Este es el aceite. Y nos queda así nuestro barco. La más simétrico. Más armadito. Una vez que hagamos esto, ahora vamos a ir con la parte de adentro. Y vamos a colocar los dos tornillos que nos faltan en estas partes de aquí. Para eso vamos a utilizar los dos tornillos AM que también vienen aquí. Aquí tal cual solo mandaron dos. Entonces mejor que no se me caigan. Porque si no, voy a sufrir. Se me cayó. Entonces voy a atornillarlo. Me voy a ayudar colocándolo. Este se lo voy a poder colocar desde aquí. De una forma más sencilla. Y voy a sacar uno de los tornillos que nos ha sobrado de las semanas pasadas para poner el que se me cayó. Con este vamos a intentar. Y ahora sí nos quedó sujeto de las partes rojas y de la base lateral. Vamos a sacar nuestra primera ancla. Y la vamos a poner a través de esta orificio de este lado. Y vamos a ver esto de aquí. Hacer esto de aquí. Hacerla por aquí. Y quizá toda la cara. Y la vamos a enganchar. Con nuestro ganchito del motor. Que dice más fácil de lo que es. Vamos a ponerlo un poquito más para acá. Y vamos a engancharlo aquí. Una eternidad más tarde. Abrimos el gancho. Y lo insertamos. Y pues debería funcionar. Así como escuchamos. Parece que va a funcionar. La parte por la que estaba muy emocionado. Veamos. Bajen las zancas. Lleven las zancas. Y funciona. No sé qué tanto se jale esto. Vamos a probarlo de nuevo. Me parece que hasta ahí. Y está. Un detallito curiosito. Un detallito curiosito. Pero. No me deja de sacar una sorpresa. Está muy padre. Y pues bueno. Según el número. Esto es lo que deberíamos tener. Para el final de ahora. Y esto es lo que tenemos. Con nuestra ancra. Que lo voy a volver a hacer. Por supuesto que lo voy a volver a hacer. Y pues como siempre. Muchas gracias por ver el video. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Intento contestarlos siempre. Y pues muchas gracias. Como siempre. Les agradezco todo. Gracias. Adiós. 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 Adiós.